Cabrón, tú tienes caso choteando a una mujer. Yo tengo la noticia de cuando se llevaron a la maíz de tu hija presa. Cabrón, porque tú le mandaste a los poli, cabrón. Cabrón, choteaste a la maíz de tu hijo, cabrón. Cabrón, a la maíz de tu hijo. Tú eres chota, cabrón. Y yo quiero saber qué tú vas a hacer, porque tú eres un bobo. Tú no vas a hacer nada en vida real. Tú posiblemente saques una mierda de pista esa de no sé de quién carajo. A ti nadie ni graba contigo ya, ni trabaja contigo. Este va a sacar un ritmo de allá, del unitum, de esos, de los viejos. Ahora, para hacerme una tiradera. Para hacerme una tiradera de esas bien sanganas. Y yo estoy loco por escuchar lo que tú vas a soltar. Porque Kendo a ti no te escribe ya. Y Kendo es mi hermano. Kendo no se va a prestar para tirarme porque se caga en mi hermano. Para que sepa. Lele se murió. No, que Lele no te va a escribir manda tampoco. Oíste. Lele está muerto. Lele no te va a escribir manda tampoco. Cabrón. Espérate que voy a añadir al loco. No.